Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal UncomoKid. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer a Gaba Gaba con plastilina Play Doh. Mira, para hacer a nuestro personaje vamos a necesitar principalmente el color verde, sobre todo el verde oscuro y el verde clarito. Y luego utilizaremos el rojo, el blanco y el negro para completarlo con algunas decoraciones. Vamos a empezar con el verde oscuro. Vamos a coger dos trozos, más o menos de esta cantidad por un lado y otros dos trozos por otro lado. Y con el color verde clarito vamos a hacer lo mismo, dos trozos por aquí y dos trozos en esta parte. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar haciéndole las patas. Vamos a coger cada uno de estos trozos y los vamos a convertir en pólitas. Perfecto, ya lo tenemos y ahora vamos a irlas montando. Cada una de estas bolitas las vamos a chafar un poquito, más o menos así, que tengan esta altura. E iremos poniendo una oscura y una clarita. Las iremos montando. Una oscura, una clara. De nuevo una oscura y una clara. Y con estas de aquí vamos a hacer lo mismo. Genial, ya tenemos hechas las patas de gaba gaba. Así, juntitas, quedarán mejor. Vamos a continuar. Ahora tenemos que hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo necesitaremos hacer lo mismo, pero esta vez cogeremos más cantidad, ya que las redondas tienen que ocupar más espacio. Así que cogeremos verde oscuro dos trocitos y verde claro dos trocitos. Y haremos lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a redondearlos. Pero esta vez con la forma un poco ovalada. Y cuando lo tengamos, vamos a irlos chafando. De esta manera. Comprobaremos si ocupa toda la superficie y si no, lo estiraremos un poco más. Ahora nos va perfecto. Pues haremos lo mismo con los otros colores. Lo montamos encima. De nuevo encima. Y la última. Perfecto, ya tenemos el cuerpo. Así que ahora lo que vamos a hacer será unirlo a las patas. De esta manera. ¿Habéis visto? El siguiente paso va a ser hacerle la cabeza. Cogeremos el color verde clarito. Lo chafaremos un poco. Y cortaremos la parte de la base. Para que nos quede una forma así. Y lo uniremos al cuerpo. Genial. Así, perfecto. Ahora vamos a seguir haciendo los brazos. Utilizaremos tres trocitos de oscuro para cada brazo. Y dos de cladito. Y haremos lo de siempre. Bolitas. De nuevo las chafaremos. Y las empezaremos a montar unas encima de las otras. Así. Cuando lo tengamos montado. Las enrollaremos. Así. Para que nos queden bien juntas. Aquí tenemos un brazo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Y las enrollamos. Y las enrollamos. Ahora solo nos falta colocarlas. Uno por aquí. Y el otro en el otro lado. Genial. Vamos a seguir ahora con la cara. Vamos a coger color negro. Y vamos a hacer un pequeño churrito. Finito. Con esto tendremos suficiente. Y el color blanco para hacerle los ojos. A los ojos les vamos a añadir también la bolita de color negro. Ya los tenemos preparados para enganchar. Y vamos a preparar también la boca. Con el color rojo vamos a hacer también un churrito bien finito. Y lo vamos a enrollar dándole la vuelta de esta manera. Así nos tiene que quedar la boca. Pues bien. Vamos a empezar a montarlo. Esta será la boca. Los ojos. Y las cejas. Venga que ya casi hemos terminado. Ahora solo nos falta hacerle la pequeña cresta de arriba. Y vamos a utilizar color rojo para hacerle los triángulos. y los vamos a enganchar los tres aquí tenemos nuestro gaba gaba terminado que amiguitos que os ha parecido este vídeo os ha gustado como ha quedado a mi me ha encantado bueno amiguitos pues si os ha gustado este vídeo dadle un me gusta compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal aún como kids que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos como este para vosotros un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego